Vulgar, vulgar y oportunista, no pueden ganar votos si no es a través de chantajear a la ciudadanía, porque en eso se traduce, no pueden ganar el voto de los ciudadanos con razones, con ideas, con propuestas y tratan de llevar a las personas a las urnas a votar con sus candidatos con esos procedimientos grotescos que solo denotan su debilidad y solo denotan su impotencia en ideas. Ni siquiera son ideas propias, el PRD ha estado, ustedes lo saben, planteando en la Cámara de Fundados y en el Senado de la Unión, una reducción al precio de los combustibles. No se trata de ver quién hizo primero la propuesta, pero sí se trata de hablar con la verdad. Mientras el PRI y el PAN en el Congreso de la Unión estaban proponiendo aumentos, el PRD estaba proponiendo la disminución del precio de los energéticos, particularmente del gas, del diésel, de la gasolina, mientras el gobierno federal subía constante y permanentemente el precio de la gasolina, del diésel y del gas, el PRD proponía que se redujera y ahora a lo que se resistía lo están poniendo en práctica, pero evidentemente no por sensibilidad política de la población, sino como una vulgar maniobra, un grotesco procedimiento para en la ausencia de ideas tratar de ganar la voluntad de la ciudad. No se había visto en ningún lado el de que no se cobra el metro o el de que se diera subsidio al costo del gas, en de verdad en ningún lado, y eso denota desesperación y debilidad. Es el planteamiento de lo que están haciendo aquí en Nuevo León, tanto el gobierno federal apoyando a su candidato como el gobierno estatal, haciendo lo propio con su calidad. No con ideas, sino con propuestas, sino con maniobras tan vulgares, yo diría tan ruines, porque aprovecharse de la pobreza de la gente, de las necesidades de la gente para conseguir su voto, me parece no solamente rostros, sino que es una actitud ruina. Sí, mencionaba que se va a referir con la estructura electoral y también con lo que sería la defensa del voto, pero ven el escenario del 2006, que se vuelve a dar la misma situación irregular de, pues, mencionaba el fraude electoral, que se puede presentar la fraude en esta situación, ya que el PRI y el PAN están jugando prácticamente su futuro al 2012. Sí, están, están el PRI y el PAN, como insisto, disputándose la gubernatura y otros cargos de la elección popular, como si se disputaran un gobierno. Y por lo tanto, digo esto porque van a estar dispuestos a todo, están dispuestos a hacer estas acciones, están dispuestos a todo, incluso a enfrentarse de manera violenta, unos con el propósito de mantener los diversos cargos de elección popular y otros con el ánimo de despojar, esa es la palabra, al otro partido de esos cargos de elección popular. Por lo tanto, nosotros estaremos preparados para un escenario de esa naturaleza, un escenario de una batalla feroz y violenta que no tiene nada que ver con una campaña electoral de propuestas y de ideas. Pero sí como estamos preparados para ello, estamos trabajando para que la ciudadanía se dé cuenta de que el PRI y el PAN han sustituido una campaña electoral por una guerra de todo, por una guerra de estiércol, en donde no tienen ninguna decencia frente a la ciudadanía para continuarla, cueste lo que cueste. La autoridad y el prestigio no les importan mucho, lo que les importa es apropiarse del motivo, aunque les indican las presidencias principales de la Gobernatura del Estado y que les indican otros cargos de elección popular. Con Marta estamos trabajando intensamente, pero también estamos trabajando con nuestras candidatas y con nuestros candidatos a diputados federales y con nuestros candidatos a diputados federales y presidenciales. Bueno, yo creo que no nos va a impactar porque tendría que impactarnos igual a todos los partidos políticos, porque en Nuevo León puede el gobernador tirar la primera piedad. ¿Puede el gobernador tirar la primera piedad en Nuevo León? De ninguna manera. ¿Pueden los panistas de Tijuana tirar la primera piedad? ¿Pueden tirar los panistas de Nuevo León la primera piedad? El problema del narcotráfico es un problema estructural del país, que no han sabido enfrentar con éxito ni los gobiernos frijistas ni los gobiernos panistas. El PRI ha penetrado las estructuras del Estado conducido por el PAN y por el PRI. El PRI y el PAN han gobernado ese país durante los últimos 30 años y durante los últimos 30 años tres generaciones de mexicanos solamente han visto crisis, crisis, crisis. Y durante los últimos 30 años las mexicanas y los mexicanos solamente han visto que se deterioran sus niveles de vida y se deterioran particularmente la inseguridad. Nunca como antes en Nuevo León y en el país se haría visto una situación de crisis de inseguridad como vuelvo a ser. Eso de quién es responsabilidad, de quiénes han gobernado el país y lo han cogobernado el PRI y el PAN. Es el momento del cambio. Efectivamente, ahora en Nuevo León hay por tiempo tarde que no sea el PRI, que no sea el PAN. Ellos son los responsables de esta crisis de inseguridad que ha penetrado todas las estructuras.